Hola, mi nombre es Carmen Frehlen Neumann, tengo 40 años y hace 20 años me diagnosticaron lupus. Al año que fui a ser mi papi, fui diagnosticada con lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que puede atacar diferentes órganos. Lo principal que tiende a dañar son los riñones, también el corazón. Puede atacar las facultades mentales como la memoria, hay por eso que se llama la fatiga lúpica, que a veces te distorsiona en tiempo y espacio. Diferentes aspectos de tu vida, pero principalmente te ataca a nivel emocional porque es un cambio de vida totalmente. En primera instancia tuve muchísimo miedo porque solamente me dieron un año de vida y no me daban una vida placentera, con bastantes limitaciones. Pero gracias al apoyo de mi familia, pude escoger entre dos caminos, entre el papel de víctima y seguir y seguir tratando de salir adelante con este diagnóstico. No ha sido fácil, ha habido muchos altibajos, porque esta es una enfermedad bastante compleja y que se podría decir que el 80% se basa en las emociones. Esta es una enfermedad como un lobo invisible, que internamente se puede ir dañando muchos órganos y hasta uno mismo emocionalmente. Y la gente a veces es muy cruel porque físicamente te ven muy bien, dicen nada pasa, nada le sucede. Pero internamente es cuando uno lleva el trabajo de hacer lo mejor posible, de llevar esta enfermedad día a día con alegría, con esperanza de que sí se puede. He tenido que hacer un trabajo interno súper fuerte que en muchas ocasiones uno no está preparado para hacerlo. Porque como yo digo, uno se enfrenta a sus propios demonios y trabajarlos no es fácil. Hace más o menos unos, se podría decir unos cuatro años, con todo siempre estoy revisando con mis médicos, chequeando que todo esté bien, me dieron la noticia de que no iba a poder tener hijos. Obviamente en primera instancia fue un shock emocional increíble, porque lo que te dicta la sociedad es que tienes que como mujer casarte, tener hijos y ahí todo va a estar perfecto. Pero hoy en día, después del trabajo que he hecho, te puedo decir que Dios es muy sabio y creo que fue una de las mejores decisiones. Porque el tema de la fatiga, en mi caso personal, no es tan fácil de llevar. Y sí me pongo a pensar en traer a un niño al mundo y que yo falte y delegar a otra persona esa función que no le corresponde, ese rol que no está preparado como es de una madre. Yo hace muchos años, para limar las perezas con lupus, porque antes, hasta cuando tomaba la medicina, la tomaba como con coraje, renegando, de por qué a mí. Pero hubo un punto de quiero en mi vida, donde le hice una carta al lupus y nos hicimos amigos. Y sané muchas, muchas cosas internas. Y hoy en día, el lupus yo no lo veo como mi enemigo, lo veo como un aprendizaje, como un amigo. Y actualmente estoy desarrollando un programa que se llama La Preventud del Amor Propio, para apoyar a todas esas mujeres que actualmente tienen un diagnóstico de lupus. Ese te podría decir que es mi bebé. Es un programa que va a conjugar muchas cosas que yo he aprendido, como el maquillaje, la asesoría de imagen, la programación de la lingüística. Pero lo que va a tener de fondo es que yo ya estuve ahí, en ese lugar. Entonces quiero ayudar a las otras personas que recién están teniendo un diagnóstico de lupus. Que a lo mejor no están en remisión como yo y que necesitan esa palabra de apoyo, que necesitan comprensión. El impulso se lo da a uno. Si bien es cierto, hay pilares fundamentales al lado de uno, como la familia, amigos, esposos. Pero el pilar más importante es uno. El que te va a levantar de la cama, el que te va a decir, hoy va a ser un gran día, a pesar de que tengas que hacerte diálisis, a pesar de que tengas fatiga, que te duelen las articulaciones, porque eso hace lupus. No importa, hoy puede ser un gran día. No es tan fácil decir, ama la vida, porque yo estuve ahí. A mí me decían eso y sinceramente no lo creía. Pero con trabajo interno se puede lograr, porque el lupus parte, se genera en muchas ocasiones de una emoción, de un quiebre. En mi caso fue la muerte en la espera de mi papá, que éramos muy llevados. Pero es analizar, es escarbar, es ir más a fondo de esa emoción. ¿Qué te lleva? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué puedes lograr transformar con esa emoción? ¿Qué te ha dejado? Y desde ahí partir para poder lograr la remisión del lupus, que sí se puede. ¡Gracias!